Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor en las manos del conguero, en los pies del bailador yo viviré Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé, y cuantas lágrimas lloré, yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré, con mi canción bailando música caliente, como bailo yo, y cuando sueñe una guaracha, y cuando sueñe un huahuancón en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor en las manos del conguero, en los pies del bailador yo viviré Allí estaré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave, de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor en las manos del conguero, en los pies del bailador yo viviré Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré Sobreviviendo, en esta vida lo que estoy haciendo Sobreviviendo, estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo Sobreviviendo, para que la gente me siga oyendo Sobreviviendo, rompiendo barreras, voy sobreviviendo Yo viviré, yo viviré, yo viviré, yo viviré y sobreviviré Sobreviviendo, rompiendo barreras, voy sobreviviendo Sobreviviendo, rompiendo barreras, voy sobreviviendo